A mí el campus Ciudad de México me gusta mucho desde que lo conocí. Es un campus muy diverso, al que vienen no solamente muchachos de la gran urbe y de la zona conurbada. Aquí vienen muchachos de otras partes de la República, siempre he tenido alumnos de Sudamérica y también alumnos europeos. Y eso lo vuelve un crisón muy importante. Si no escuchamos al otro, si no sabemos cómo podemos solucionar un problema juntos, no hay comunicación. Aquí es donde yo he encontrado una razón de ser de mi vida. Cada que piso el campus Ciudad de México para mí es una enorme satisfacción, una gratificación. Lo siento prácticamente parte de mi vida. De manera que para mí eso es el campus Ciudad de México. Es energía, es pasión, es innovación y es diversidad.